¡Alesandra! ¡Alesandra! ¡Ya, mamá, chilad! ¡Deja de controlarme! Hola, guapá. Bueno, el señor Giancarlo Bailetti, tu padre, ha muerto. Mi suegrito ha fallecido. ¿Cómo es? Bueno, al fallecer, el señor Giancarlo Bailetti dejó una herencia muy importante. Lamentablemente, no les puedo dar más detalles sobre la herencia del señor Bailetti. O sea, tienen que estar presentes todos los hijos, nietos, bisnietos y parejas. Hello, acá estamos todos los Bailetti. Literalmente. No he venido ni a predicar ni a que me regalen nada. Soy hija de Giancarlo Bailetti. Soy hijo de Giancarlo Bailetti. ¿Tromas? Cargación, pero su papá sí que la pasó bien, ¿oyó? O se quedan este fin de semana en la casa, o nadie le dará nada. Ahora estamos todos juntos. Es un milagro casi como resucitar a un muerto. Y será más milagro aún, si es que nadie muere en todo este fin de semana. ¿Por qué tú eres capaz de dar en nuestra habitación a Los Patos? ¿Lo de Jardín o lo de la sala? Alonso, portate bien ¡Qué pasa tuya, por Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se va a molestar! ¡Una hoja por terminar! ¡Una herencia para no olvidar! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Ah?